Ahí estamos viendo cómo el grupo violento se enfrenta directamente a la policía, ¿no? Nosotros tenemos que hacer eso y se nos permite disuasivos de policía, como es en este caso el escudo, con el escudo solamente, y procedemos a hacer las capturas del personal, ¿no? Esta es la escopeta de caza, lanza perdigones de goma, ¿no? Sí. Ahora, a propósito, el presidente habló de perdigonear a los malos barrisas, ¿no? Bueno, nosotros estamos permitidos legalmente para utilizar este armamento, ¿no? Que es utilizado en una distancia mínima de 35 metros. Este es el castucho de perdigones de goma, que hemos abierto uno. Ustedes pueden apreciar, este es el contenido que tiene, que es básicamente desde goma, ¿no? Y definitivamente, pues, si asisten al estadio, que vayan, pues, con ese espíritu deportivo, no agresivo, ¿no? Porque es una de las personas que se han hecho para el resto de la juventud y que es súper familia. Gracias.